Vas a hablar ahora y vas a ser sincera Porque sinceramente ya me estoy cansando de tus chingaderas Yo ya lo di todo y tú no diste nada Y la verdad no entiendo pero al fin de cuentas nunca entendí nada Nunca entendí nada si en verdad me amabas Nunca fuiste clara con mis sentimientos Y me hubiera bastado que me dieras un beso O dijeras te amo pero nunca paso eso Me hubiera conformado